El papel de Vodafone Business en el informe sobre DTX es principalmente el de haber agregado a todos los actores y agentes del entorno sanitario, pacientes, industria, para descubrir cuáles son los retos que afrontamos a nivel de terapias digitales y cuáles son posibles soluciones e ideas que podemos implementar en ese sentido. Desde nuestro punto tecnológico evidentemente hay una gran capa de aporte de valor que podemos realizar en ese sentido pero es necesario que todos los agentes estemos coordinados para que el uso de las DTX sea una realidad. Somos un centro de generación de conocimiento y un productor de ecosistema público-privado. Básicamente la labor del consorcio DTX es de alguna forma ser el referente, el nexo de unión entre lo público y lo privado para impulsar el desarrollo de las terapias digitales en España. Nuestra principal función es recabar información de los países más avanzados, en Europa y en Estados Unidos también, y hacerla llegar tanto al Ministerio de Sanidad como a las regiones en España para que ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones y de avanzar en la regulación de las terapias digitales en España. Yo creo que las principales conclusiones de este informe de impulsando las terapias digitales nos dan este mensaje de esperanza de que estas nuevas innovaciones nos pueden ayudar a cubrir muchos fallos que existen actualmente en nuestro Sistema Nacional de Salud, impulsando la resiliencia, la sostenibilidad y la equidad. Pero para que eso sea una realidad es muy importante tener en cuenta a todos los interlocutores, especialmente a los pacientes y a los profesionales, para conseguir ganar su confianza y que realmente suceda esta adopción. Y para ello, la formación y la divulgación como esta que estamos haciendo es esencial. En la actualidad tenemos problemas importantes en nuestro sistema sanitario que incluyen la falta de recursos humanos, pocos médicos, pocas enfermeras. Tenemos también problemas en la saturación de las consultas, las listas de espera, lo que hace que atendamos no todo lo bueno que tendríamos que atender a nuestros pacientes. En este contexto, las terapias digitales suponen una solución, suponen una ayuda ya que nos van a permitir un mejor control de nuestros pacientes y hacer un seguimiento más adecuado de los mismos. Esto va a permitir descargar el sistema sanitario de ciertas consultas de no valor y, por lo tanto, vamos a mejorar la situación global del sistema sanitario. Pues desde la industria, los retos que nos encontramos a la hora de implantar las terapias digitales, básicamente es que no tenemos un marco concreto en lo que podemos atendernos. No sabemos muy bien qué pasos tenemos que dar para que, digamos, estas tecnologías luego se implanten de verdad en lo que es el sistema sanitario. Podemos llegar a hacer pilotos y podemos probar diferentes conceptos, podemos saber la eficiencia clínica, podemos intentar saber el coste-valor, pero nos cuesta mucho dar ese paso más allá para que se integre realmente en el Sistema Nacional de Salud. Para extender el conocimiento de las terapias digitales entre los pacientes, creo que una de las bases tiene que ser esta educación y esta formación a todos los pacientes y a toda la sociedad en sí de, uno, qué son las terapias digitales, qué incluyen y qué buscan y, sobre todo, el compartir qué beneficios nos va a traer tanto como pacientes como sociedad el incluir las terapias digitales como una parte más de nuestro día a día. Desde Boafone Business promovemos la generación de think tanks y la colaboración público-privada con líderes del sector sanitario, pacientes y partners que desarrollan tecnología alrededor de las terapias digitales. Para Boafone es muy relevante seguir invirtiendo en redes seguras como las de 5G o IoT para crear redes privadas virtuales que permitan securizar el dato y llegar allí donde el paciente lo necesita. Nuestra ambición es que el paciente pueda tener una calidad de vida cada vez mejor gracias a la tecnología y para ello creamos think tanks como el de hoy, reuniendo a estos profesionales y generando informes en una colaboración abierta para promover la innovación en este sector.